¿Te parece a las 7.30 en el viejo roble? ¡Acéptalo, burro! ¡Nos perdimos! ¡Me cae que no! Seguimos las instrucciones a la pata de la letra. Ahí decía, derecho hasta lo más profundo y oscuro del bosque. ¿Pasan los árboles siniestros con ramas tenebrosas? Sí. Hasta un arbusto en forma de paquita la del barrio. ¡Ya pasamos este arbusto tres veces! Oye, ¿tú fuiste el que no quiso pararse a preguntar? ¡Ah, qué bien! Mi oportunidad de reconciliarme con el papá de Fiona. ¡Y termino perdido en el bosque contigo! Oye, no te enogres conmigo. Yo nomás quiero ayudar. ¡Lo sé! Ya lo sé. Burro, lo siento. ¡Hey! No hay bronca. Es que necesito arreglar mi relación con él. Sí, hay que ser amigos de papito suegro. ¿Qué te pasa, burro? Sé que te pusiste sentimental hace rato, pero no ronrones. Es loco. Yo no ronroneé. Ah, claro. ¿Y qué sigue? ¿Un abrazo? Oye, los burros no ronroneyan. Soy burro, pero no rato. ¡Achá! ¡Cemenme, Theo Fire! ¡Mira un gatito! Cuidado, Shrek. Está armado. Es un gatito, burro. Ven acá, bichito, bichito. Ven. Ven aquí, gatito, gatito. ¡Cuidado, Shrek! ¡Quítamelo! ¡Aguas! ¡Es un gato, Montez! ¡Santa nueva! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡No! ¡Les diste! ¡Escucha, ogro! Pedí piedad. ¡Gato! ¿Comota? ¡Voy a matar a ese gato! ¡Ja, ja, ja! ¡Un pelo! ¡Aj! ¡Qué marrano eres! ¿Qué sugieres que hagamos con él? Pues, pa' mí, ¿qué deberíamos hacerle la vasectomía con su propia espada? ¡Ay, mamá! ¡No, por favor! ¡Piedad! ¡Os lo suplico! No era nada personal, señor. Solo lo he hecho por mi familia. Mi madre está enfermita. Y mi padre vive de la basura. El rey me ofreció mucho oro. ¡Tengo una camada de hermanito! ¡Oye, oye, 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 oye! El padre de Tiona te pagó para hacer esto. ¿El rey rico? ¡Sí! Adiós. A la bendición real de papá, suegro. Tranquilo, Shrek. No te me agüites. Todo el que te conoce te quiere hacer carnitas. ¡Qué consuelo! Tal vez Tiona se sentiría mejor si yo fuera algo así como un príncipe encantador. ¡Sí! ¡Lo mismo dijo Ray! Oh, ah, perdón. Creía que me lo habían preguntado a mí. Shrek, Tiona sabe que harías lo que fuera por ella. Yo cambiaría cualquier cosa por ella. Quisiera poder hacerla feliz. ¡Qué tonto soy! ¡Felicidad al alcance de una lágrima! ¡Burro! ¡Piensa en lo más triste que te haya pasado en la vida! ¡Uy! Pues, ¿por dónde empiezo? Una vez un granjero me quiso camiar por un kilo de frijoles mágicos. Eso nunca lo superé. Otro día en una fiesta, jugaron a ponerle la cola al burro conmigo. ¿Y qué crees? ¡Me picotaron las nachas! Luego gritaron todos, ¡piñata, piñata! Y que todos me agarran a palos. No, burro. Necesito que llores. No te quieras proyectar en mí, ¿eh? Tú tienes que vivir tu propia tristeza y... ¡Méndiga bola de pelos! ¿Está grabando? ¿Ya está grabando? Habla el Hada Madrina. Por el momento no puedo contestar. Pero si pasa por mi oficina, con gusto le concederé una cita personal. ¡Sea felices por siempre! ¡Sobre! ¿Estás dispuesto para una nueva aventura, burro? ¡Sú órdenes, jefe! Shrek y burro otra vez juntos en una aventura. ¡Nadie nos detendrá! ¡Todos con las palmas! ¡Sobre! Os he juzgado mal. Pónete al club, no hay cuota. ¡Es mi honor! Lo que me obliga a acompañarle hasta zarballos su vida por haber perdonado a ella. Lo siento. El papel del animal natoso que habla ya me lo dieron a mí. ¡Vámonos, Shrek! ¿Shrek? ¡Shrek! ¡Conservemoslo, burro! ¡Míralo! ¿No te dan ternura esas botitas? No cualquier gato llena las botas. Anda, quedémonos con él. ¿Qué dijiste? Oye, cómo ronronea. Ahora está bonito, ¿lo ves? ¡Ay, burro! No seas tan amargado. ¿Amargado yo? ¿Quién es el amargalito? Mira quién habla de amargos, Shrek.